Hola que tal y bienvenidos aquí a CulturaTM Radio porque aquí en Telemedellín te ves y también te escuchas y el día de hoy resaltando un proyecto local, un proyecto paisa que a través de la música quiere cambiar la diferencia de hacer las cosas, quiere nombrar nuevas formas, nuevos géneros que también llegan a la ciudad pero que se empiezan a entremestrar con esos sonidos urbanos de nuestra ciudad. Paf, bienvenido a CulturaTM. Muchas gracias Sandra, muy contento de estar acá y la oportunidad de compartir un ratico aquí y hablemos de Paf en lo que es el proyecto y de la musiquita que se viene y que ya está ahí sonando. De la musicota, porque yo vi que era musicota. Bueno Paf, primero que todo contémosle a la gente quién es Paf, que incluye este proyecto musical, es un proyecto musical que antes venía de géneros un poco más urbanos pero que empezó también a incluir otros géneros regionales que empiezan también a tomar mucha fuerza acá en la ciudad de Medellín. Ajá, bueno Paf empezó como en la música hace varios años, cierto, pero empecé en el mundo urbano, en el reggaetón, empecé a componer y a sacar música, sí, reggaetón, todo lo que tenga que ver con urbano, medio popcito urbano, todo eso. Pero siempre me gustó ese tipo de género, el regional, el regional mexicano, el regional colombiano, lo que es ranchera, banda, corridos, popular, colombiana, siempre me gustó mucho esa música y de la nada se me dio como, voy a escribir esta música a ver qué, qué pasa. Y empecé como a meterme por ahí y muchos amigos míos, mi familia, eh, yo creo que es más por ese lado, sonar mejor así, hubo un tiempo que trabajé como mariachi también, entonces como que dije, eh, bueno me voy a pasar de género a ver qué pasa. Y ahí fue que salimos con celos, imagina pues que fue mi último sencillo y por así decirlo, el sencillo que definió este proyecto nuevo, porque fue el inicio pues ya del PAF en regional y nada, aquí estamos experimentando, tratando de combinar varias cositas, es música regional pero en la forma en la que yo hablo, la forma en la que me expreso, en la forma de vestir y mi esencia siempre va a ser muy urbana, porque así soy, así empecé, pero ya lo mío es esta música, la regional. Bueno y es que justamente la regional empieza también a mezclarse con esos géneros urbanos, con los tatuajes, con las cosas y Medellín no es ajeno a eso, y Medellín no es ajeno tampoco a esa música que por decirlo así, a ese género musical que por decirlo así se empieza a tomar todo Latinoamérica también. Así es, no, eh, a todo el mundo, eh, por así decirlo, Medellín es como, como hay una enfermedad que se le pega a todo el mundo, acá hay de todo y, y a la gente le gusta mucho la cultura de nosotros y es muy bacano no poder como transmitir eso, eh, por medio de la música, lo que somos acá, el talento que hay acá y, y que uno no tiene que, por así decirlo, mexicano para cantar rancheros o, o tiene que ser latino para cantar reggaetón, o sea, cada quien puede hacer lo que le guste y lo hace obviamente con amor y lo hace bien. Bueno, tú vienes hoy a mostrarnos entonces ese nuevo lanzamiento musical que marca ese hito en tu carrera, ¿cómo se llama esa canción? ¿de qué habla? Por ahí escuchamos un poquitico y como que, que pelado tan, tan vivo, eh, y eso se refleja también en esas canciones y en esa letra. A ver, celos, imagina, ahí es un huequito de palabras, celos, imagina, habla de esas relaciones tóxicas que creo que todos hemos tenido en algún momento y, y de ahí parte la canción, se le está hablando a la pareja de uno, esa típica pareja tóxica que todo es un problema, que si uno saluda está así, ¿qué problema? Que si yo salí con unos amigos, ah, que todo es un problema, que se imagina de todo, uno no puede hacer nada y estar tranquilo, entonces es como esa, esa sensación, ese sentimiento para que la gente se identifique con la canción, porque yo sé que mucha gente ha pasado por eso y es como, como, como el dicho de, ¿será que porque se las imagina es porque las hace? ¿El que se las hace es porque las imagina? Entonces, ahí viene, de ahí viene ese nombre y pues así como el concepto de la canción. ¿Será? ¿Será que ustedes se la imaginan y las hacen? Yo no sé cómo va a ser esto, pero vamos a escuchar entonces esa canción que viene, PAF, a mostrarnos el día de hoy. Celos, imagina, una propuesta que mezcla un poquito de ese género urbano tan radicado acá en Medellín, pero también con esos géneros que vienen desde México, con ese, con esa tradicional ranchera, con ese regional mexicano, que ya también empieza a llamarse también regional colombiano. Vamos a escuchar esto y vamos a hablar de por qué se empieza, enseguida después de escuchárselos, imagina, por qué se empieza a hablar de regional colombiano también. Bueno, PAF, hablemosle un poquito antes de hablar de ese regional colombiano, hablemosle a la gente de esa canción, cómo la grabaste, tiene un videoclip también especial grabado acá en la ciudad. A ver, la canción sí, todo se hizo acá, desde la composición, con mi equipo de trabajo, pues en cuanto a lo musical y de producción, el video se grabó con .8 Entertainment, que son unos duros, con el filme como productor y director del video. El video fue grabado también aquí y eso es una película. Como la canción lo dice y todo lo que habla de la canción, ahí le intentamos meter como algo de la cotidianidad, pero también yéndonos como hacia la película. Es una novia que me está literal espiando por fuera de mi casa y hay una prima que fue de visita a mi casa y ahí estábamos pues compartiendo, pero ella no sabe que es mi prima, entonces como si fuera literal un detective, así vestida de negro, con cámara, así pues metida en la movie y nada, me ve desde afuera, así me toma fotos y yo que abracé a mi prima, que la cargué, que así pues cosas que se pueden ver desde afuera de una forma, pero ella en realidad se está imaginando cosas que en realidad no es nada. Y al final de la canción sal, pues como que me doy cuenta de que no solamente me estaba espiando, sino que tenía literal un seteo así como con el hilito rojo, las fotos como de todas las pruebas y yo como decepcionado y yo, qué césped, está bien ser loca, pero no tanto. Entonces ella también ahí como que, como que ay, y yo le digo, es una prima y ahí es cuando ella se da cuenta como, ah, mi madre sí me lo está imaginando y no era lo que parecía. Mucha gente me ha dicho que, eh, pero era una prima muy cariñosita. Hay primas de primas. Bueno, estábamos hablando del regional colombiano, ¿cómo así? Porque tú ahorita dijiste regional mexicano, regional colombiano, justamente entonces es un género nuevo que empieza a nacer acá en la ciudad de Medellín, en Colombia. A ver, no, el regional colombiano es lo que acá se llama la música popular, ¿cierto? Y el regional colombiano, el regional mexicano es todo lo que allá es corridos, banda, música norteña, rancheras, entonces es como una fusión entre esos dos. ¿Qué tienen de diferente? Porque si tú escuchas la música popular, que es la regional colombiana y escuchas una ranchera o banda, tienen similitudes por los instrumentos que usan, por la forma, pues, la estructura musical que tienen, entonces, pero ¿qué cambia? Que acá el acordeón lo tocan diferente y es un acordeón diferente, allá la guitarra la tocan de X forma, acá se tocan, entonces, pero tienen similitudes, entonces lo que estamos haciendo nosotros es como fusionarlo, de que quede, pues, bien, pues, como algo compacto que uno diga suena bien y se siente como las dos cosas, igual, por ejemplo, se los imagina, también le metimos un poquitico por ahí de reggaetoncito ahí en una parte como muy urbana, entonces estamos es como experimentando con la música de allá, la música de acá, lo que soy yo, lo que quiero transmitir como Pafen, pues, y como músico, pues, y como artista, entonces, como algo diferente, pero que no se sale tampoco de que, no, es que esto chilla aquí, esto acá no empata con esto, ¿no? Intentando hacer algo bien hecho y funcionando todo. Bueno, Pafen, ¿dónde puede la gente en redes sociales encontrar, encontrar toda esta propuesta musical, ir a buscarte? Bueno, en Instagram salgo Pafen, P-A-W-F-E-N, guión bajo, en el resto de plataformas digitales, lo que es Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, todo eso, salgo Pafen solo, ¿cierto? P-A-W-F-E-N, y ahí estamos empezando el proyectico, a ver si le empiezo a meter al TikTok y a todos esos medios, pues, que están marcando la parada hoy en día. Bueno, Pafen, vamos a escuchar otra vez, un momentico, eso se los imaginan para que la gente se enamore de esta propuesta musical y vaya a buscarla en todas las redes sociales. Enamoremos nosotros también a los televidentes, a los oyentes de esta propuesta musical, para que vayan y te buscan en las redes sociales, ¿y qué más van a encontrar también en esas redes sociales para que miren toda tu propuesta musical? Ahí, pues, van a encontrar, obviamente, en los próximos días y los meses que vienen, la continuación del proyecto Pafen regional, ya estamos a punto de sacar otro sencillo, con una propuesta un poquito diferente a la de Se Los Imagina, pero sin salirnos, pues, como de la línea de lo que es Pafen, entonces, para que estén pendientes de lo próximo que se viene y ojalá, pues, próximas presentaciones y próximas entrevistas, ojalá volvamos acá ya cuando salga el próximo tema y ahí van a estar, ahí yo pongo siempre todo, todo lo relacionado con Pafen, en la música, mi vida privada, todo, ahí está. Bueno, Pafen, repitámosle otra vez a la gente esas redes sociales, contémosle a la gente cómo esta propuesta justamente se vuelve diferenciadora por esas mezclas, por esas mezclas de ritmos, de géneros. Bueno, sí, en Instagram, repito, arroba Pafen, con doble F, P-A-W-F-E-N, guión bajo, y en el resto de plataformas digitales solamente Pafen. Y sí, lo que te estaba diciendo ahorita, la idea de nosotros es como marcar la diferencia, porque soy creyente de que a la gente le gusta lo diferente, ¿cierto? Pero lo diferente, bien hecho. Tampoco lo diferente hacia la loca, uno tirarse ahí por el volado sin saber qué está haciendo, no. Con mucho profesionalismo y juntando mucha experiencia porque tenemos un equipo de trabajo, yo no trabajo solo. Y combinando pues como los saberes de todos y la creatividad en cuanto a lo musical de todo el mundo, estamos haciendo un proyecto intentando sacar algo adelante diferente, porque mucha gente me dice, pero usted es como un reggaetonero, pero pues cantando rancheras, cantando regional, eso no se ve como raro. Y yo, para algunas personas, les puede gustar de pronto, como no, pero siempre es mostrar como la esencia de lo que yo soy, que al fin y al cabo es como lo importante, uno va a ser lo que le gusta y estar cómodo con uno mismo y yo creo que eso la gente lo siente y por eso uno puede tener pues como una respuesta muy positiva de las otras personas. Bueno, Pafena, hay algo muy particular y es que tú nos decías ahorita que la gente te decía es que es como un reggaetonero, pero también, pero mentiras que también rancheras, pero por este lado, pero por este otro. Y es que eso también es una tendencia que empiezan a ponerse acá en Medellín. Medellín que siempre ha sido como la capital del reggaeton también. Muchos otros jóvenes empiezan a buscar esos otros sonidos, hacer esas fusiones. Sí, es que Medellín ya es una capital musical muy importante. ¿Por qué? Porque acá, pues, gracias a J Balvin, Maluma, todos los exponentes del urbano que salieron adelante desde acá y lograron tanto, eso abrió mucho la industria musical aquí en esta ciudad. Vos ya ves por todos lados hay estudios, hay un montón de talento, compositores, cantantes, no, eso hay de todo, productores, todo el mundo muy talentoso y eso ha ayudado a crecer mucho a Medellín en cuanto a todo lo que tenga que ver con la música y el arte. Y sí, tenés toda la razón porque somos una de las capitales del reggaeton, pero últimamente, yo digo que eso viene de un par de años atrás, que se está metiendo ahí, de a poquito empezó que la popular, que las rancheras, que la banda y ya, a cualquier lado que vayas, todo el mundo sabe las canciones de México, las de acá y ya es como el reggaeton, como lo que te decía ahorita, una enfermedad. Uno escucha a una y ya termina así en tres meses conociendo toda la música y en realidad es que es una música que se presta para muchas cosas y que la gente la está recibiendo muy bien. Bueno, Pap, se nos va acabando el tiempo, pero volvámosle a repetir esas redes sociales a la gente porque justamente vinimos acá para que todos conozcan esta propuesta musical, para que vayan a ver, se los imagina, pero también para que vean todo el contenido que está subiendo y que vas a empezar a subir también en TikTok. Claro que sí, entonces repito, en Instagram soy arroba Pafen, P-A-F-E-N, guión bajo, Pafen guión bajo en Instagram y en las otras plataformas digitales que es YouTube, Apple Music, Spotify, Deezer, solamente Pafen, así como se los de Letría Ahorita, Facebook lo mismo, TikTok lo mismo, todas las redes sociales. Bueno, la invitación está abierta para que acompañen a Pafen a través de sus redes sociales y vayan a escuchárselos, se imagina, pero también toda esta propuesta musical que busca marcar la diferencia y que busca a través de la fusión de géneros musicales también ser diferente y mostrar también ese talento local de nuestra ciudad de Medellín. Y con esto los dejamos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos acá en Cultura TM.